¿Cuáles son los mitos de los Top Voices que entrega LinkedIn? Lo vemos con alguien que ha recibido este título, así que acompáñanos. ¿Cuáles son los mitos de los Top Voices que entrega LinkedIn? Hablar de los negocios cada día, ya saben, de lunes a viernes sacamos contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este proceso. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial, una coterránea ecuatoriana que ha ganado o ha sido nominada por LinkedIn Noticias para ser la Top Voices LinkedIn de Next Generation. Así que ya vamos a entrar en materia, pero claro, no sin antes, ya saben ustedes, siempre hacerles la cordial invitación. Si eres el dueño de una empresa, si eres el CEO, el gerente de ventas, gerente de marketing de la empresa en la cual tú quieres captar de manera recurrente leads calificados, prospectos que al final te permitan abrir nuevas conversaciones comerciales y aumentar esas ventas. Pues esto nosotros les enseñamos a sistematizar estos procesos a través de nuestras mentorías, leads for sales, echarle un vistazo a catamán.com slash mentorías. Pueden revisar muchísima más información y con esto pues se olvidarán de que siempre, 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 cada mes les lleguen prospectos calificados a su empresa. Así que pues bueno, vamos a entrar en materia y darle la cordial bienvenida a Dalia Saltos, querida Dalia. Gracias por estar aquí en el podcast. Muchísimas gracias por la invitación, Katia. La verdad es que para mí es un honor poder charlar contigo durante estos minutos y también en conjunto con tu comunidad, ¿no? Qué bueno, sí, qué maravilla. Para nosotros también es un honor, un placer y pues felicitarte, como te había dicho antes de entrar a entrevistas, ya estaba revisando algunas cosas de LinkedIn Noticias de América Latina y vi este listado que pues lo sacó el 31 de mayo, si no estoy mal, donde comentaba, ¿no? Que habían sacado a 10 jóvenes profesionales que producían contenido relevante y fresco con la mirada de nuevas generaciones sobre temas de trabajo, ¿no? Así que ahí te encontré a ti, ecuatoriana, dije, pues bueno, tiene que pasarse acá por el podcast para comentarnos al respecto. Entonces, dentro de este contexto y antes de entrar en materia sobre esto de los mitos, porque hay muchas cosas que se hablan alrededor de estas listas que saca LinkedIn, más bien, empecemos, pues ¿quién es Dalia Saltos y a qué te dedicas? Bueno, yo soy psicóloga organizacional, es decir, manejo toda la parte de talento humano, soy máster en desarrollo organizacional y hace aproximadamente 5 años me involucré en el tema de coaching, soy coach en programación neurolingüística, esa es mi orientación y pues luego de un despido hace exactamente, 5 años, tomé el rumbo de lo que llamo actualmente, pues mi propósito de vida, he trabajado en talento humano hace 18 años, empecé muy chiquitita, todo el mundo se llama, me llama la atención y me dice, pero entonces ¿cuántos años tienes? Pero empecé entre los 18 y 19 años en una industria acá en el Ecuador y después de un suceso un poco complicado por la salida, muy abrupta y sin ningún tipo de explicación, porque tenía un excelente desempeño, era gerente de talento humano en una empresa acá nacional, fui despedida de la peor forma y ahí es donde yo digo que frente a esas vicisitudes que uno puede encontrar, encuentro su propósito de vida y se alinea a su propósito de vida y desde, a partir de esa fecha me dedico fervientemente a ser coach de empleabilidad desde un enfoque totalmente distinto a como lo hacen otras personas, yo trabajo la parte espiritual, la parte de la mentalidad, la parte de la marca personal, digamos que un enfoque integral y llego a LinkedIn hace más de 12 años, sin embargo pues no le había puesto ese enfoque de marca personal, era una reclutadora más en el mundo del indie, no tenía, de hecho cuando arranqué, los reclutadores somos los que más rápido crecemos, propio de que la gente te sigue, no por el contenido, sino por las ofertas laborales, y hace unos tres años atrás comencé a trabajar en mi marca personal y puntualmente este año me lo propuse, de hecho dentro de TikTok yo cuento mi historia y lo propuse en un visual board y se cumplió en seis meses con trabajo arduo, por eso es que digo que todo empieza pues en la mente y finalmente dije este es el año y cuando tuve la noticia pues estaba en un centro comercial acá en Guayaquil y casi me caigo pues de la emoción porque no podía creerlo, hay solo dos ecuatorianas que han tenido esta premiación y para mí pues fue fantástico, o sea es un apalancamiento para poder seguir aportando valor a mi comunidad. ¡Qué maravilla! Dale nuevamente felicitarte, qué gusto y gracias por compartir con honestidad un poco una pincelada de esa historia que es lo que te hizo llevar a donde estás ahora y es que es parte de, te puedo decir que también me siento identificada, hay muchos empresarios que se han pasado por el podcast que han comentado que pasó algo fuerte dentro de su vida laboral o algo que les hizo cambiar ese rumbo y conectar con lo que realmente, para lo cual realmente vinimos ¿no? al mundo y me gusta mucho este enfoque que tú lo hablas desde la espiritualidad, desde conectar con esa esencia, desde trabajar esa marca, esto que nos gusta ¿no es cierto? y pues para diferentes enfoques, en nuestro caso por ejemplo es apoyar a empresarios, en tu caso es apoyar a estos profesionales que buscan reconectar con su talento pues para conseguir una buena oportunidad, en fin, cada cual tenemos esos talentos y el segundo matiz importante que yo quiero resaltar de lo que has comentado es que tú ya lo visionaste, lo visualizaste y hubo un trabajo antes, primero esa visualización luego ese trabajo previo de mucho tiempo y eso es lo que vamos a ir preguntándote un poco para ir entendiendo cómo es que llegaste a este momento entonces, coméntanos un poco por qué salió este tema de ser reconocida por LinkedIn ¿cómo lo visualizaste? y luego de ahí ¿cómo lo trabajaste? Ok, mira, yo tengo tres productos dentro de mi portafolio pues uno es el tema de empleabilidad, que digamos que ese es el que me toma un poquito más de tiempo luego pues está una escuela de marca personal orientada a tema de LinkedIn que no lo he sacado, lo manejo muy individual, no le había dado tanta fuerza pero dije, si esto sucede, lo hago este año o sea, fue como que una condición que le puse a mi mente que me estaba un poco pues autosaboteando entonces mucha gente piensa que la gente que se dedica a la mentalidad no sufre de estos autosaboteos y realmente pasa, o sea, por más de que tú te entrenes, yo me entreno todos los días hace 10 años entré en todo lo que es programación neurolingüística luego pues tuve un bajón y luego hace 5 años pues lo retomé como una disciplina que es trabajar en tu mente entonces el objetivo fue puntual eso, ¿no? uno de los programas que se vienen es el tema de LinkedIn para emprendedores es LinkedIn para buscar trabajo y LinkedIn para aquella persona que quiere ser coach que quiere realmente pues hacer de su vida su propósito y obviamente monetizar y consideré que el hecho de tener pues un reconocimiento del LinkedIn propiamente de la marca, de la compañía iba a generar un plus para los estudiantes entonces dije, perfecto, por eso lo quiero y trabajé bajo ese objetivo y como tercer producto que te mencionaba, tengo una escuela de emprendedores donde enseño a las personas a manejar la parte de marketing digital y obviamente el fuerte también sería el tema del LinkedIn que muchas veces entre las redes sociales lo dejan como que un poquito más allá porque hay una distorsión a nivel del concepto de para qué o qué haces el LinkedIn y pues para ambas situaciones este reconocimiento me viene súper bien entonces era como que esa gasolina para el alma primero y para los proyectos que tenía de cierta manera en el tintero Claro, y es que cuando ya lo visualizas, ¿no es cierto? y dices, bueno, esto me va a ayudar, me va a catapultar porque ya tienes tu esencia, tu razón, por qué lo vas a hacer estás asentando un poco las bases de la estrategia luego cuando entras en acción, dices, bueno, me planteé esto quiero que haya este reconocimiento ¿qué pasó dentro de tu disciplina ya diaria para conseguir esto? ¿cuánto tiempo te llevó algo? ya comentaste, pero sería interesante para las personas que nos escuchan saber un poco más Ok, bueno, yo empecé fuertemente a ser mucho más activa en LinkedIn desde el 2020 aproximadamente, digamos que finales del último semestre del 2020 sin embargo, en algunas charlas, algunas capacitaciones que recibía mentores con los que me reunía digamos que la estrategia inicial que yo utilicé no fue la más idónea entonces no crecía a la velocidad que quería crecer y cuando comencé a ser yo sacándome un poco de la estructura porque qué es lo que la gente cree que en LinkedIn tú no puedes salir en ropa deportiva o tal vez no puedes hacer un vídeo en tu carro porque tienes que cumplir ciertas especificaciones o no puedes descargar vídeos de TikTok o no puedes salir bailando o no puedes salir riéndote porque tienes que guardar cierta compostura y era, digamos que la insignia de la mayoría de mis mentores en su momento con respecto al tema del LinkedIn entonces dije, no, esa no soy yo y comencé a darle desde hace aproximadamente vamos a decir octubre del año pasado una mirada diferente ¿por qué? porque me fui dando cuenta que los vídeos más orgánicos recuerdo haber hecho un vídeo saliendo del gimnasio a las nueve de la noche en mi vehículo con literal el sudor en el rostro contando una historia de una chica que me había llamado que había sido despedida y tuvo aproximadamente nueve mil reproducciones y se compartió casi dos mil veces y la gente llevaba la reflexión y era una o sea, la ropa que tenía era totalmente deportiva no tenía ni siquiera luz porque lo primero que te dice todo el mundo es tienes que tener una buena luz yo lo que digo es tienes que tener un buen sonido después de que tengas un buen sonido puedes hacer lo que sea así la luz o la cámara no sea de los megapíxeles que requieras entonces en ese proceso me fui dando cuenta que el LinkedIn premia mucho la espontaneidad de hecho me escribían mucha gente que tenía cien mil, doscientos mil seguidores por mi presentación que yo tengo en LinkedIn que es un video también hecho en mi casa desde creo que mi celular sin luz y la gente me decía me encanta tu presentación de diez segundos y era gente que para mí era referente y dije wow o sea, significa que estoy haciendo las cosas bien y a partir de ahí comencé a deslindarme de los videos súper estructurados yo hace unos diez meses si tú revisas mis publicaciones hacía videos con los típicos con la franja acá de mi marca y acá los subtítulos y sí, se veían súper chulos digo yo pero no tenían ese engagement que yo realmente buscaba no solamente por el reconocimiento sino que realmente pues uno de mis objetivos como generadora de contenido es que la gente el contenido lo consuma y lo comparta y lo haga suyo y obviamente haga match y se conecte conmigo no estaba logrando eso y comencé a generar mis propias estrategias y parte de mis propias estrategias fue ser yo misma o sea, si salía de un café y me daba ganas de contar algo pues lo hacía si estaba en el carretero paraba y hacía un video si salía del gimnasio paraba y hacía un video y eso esa espontaneidad creo que fue la que me llevó realmente al éxito yo creo que muchas veces en lindy la gente trata de ponerse una pose una postura para agrandar sus logros no digamos que transmitir ese ser genuino que realmente llevamos dentro que es parte de esa marca personal entonces creo que eso salirme un poco del enfoque y del estuche de ser la persona de talento humano o que quizás está en en una en ciertas características y comenzar a ser más bien la persona y mostrarme tal cual y contar los testimonios de mi escuela desde desde lo más natural sin tratar de ay no esto se escucha bonito esto se va a malinterpretar no o sea contarlo tal cual creo que me sirvió para conectar conmigo mismo primero y luego pues el tema de poder transmitir el mensaje que realmente quería qué maravilloso y es que al final como tú dices todo esto se encierra en ser espontáneo en ser genuino en ser tú mismo en disfrutar en de pronto salirnos de ese esquema como tú bien mencionabas un poco acartonado donde de pronto está la marca están estos videos que incluso llevan hasta un tiempo de producción preproducción posproducción no es cierto aunque sean cortos pero esta espontaneidad sobre todo diría yo que también va de la mano mucho con el contenido con ese mensaje con esos testimonios con el día a día y con mostrarnos también que somos seres humanos al final del día donde no todo está no todo es color de rosa donde se plantean los problemas las frustraciones que puede pasar que tú lo has visto con las personas que te conectan entonces eso funcionó ahora entrando un poco más en esas ya de la parte profunda a la parte de forma tú haces publicaciones diarias tienes algún horario en particular qué les dirías a las personas que están escuchando bueno realmente si tengo publicaciones diarias publico tres veces diarias de forma diaria a veces hasta cuatro si una de esas publicaciones nos genera el engagement que requiere monto una cuarta monto una quinta constantemente estoy probando horarios porque realmente el programa que se viene el tema del lindin quiero que haya sido totalmente testeado por mí que un estudiante no me no me pueda decir oye este horario funciona o no funciona y le diga desde mi punto de vista si funciona yo lo probé ahora hay una cosa puntual que yo siempre le digo incluso a las personas que están en mi escuela de empleabilidad que utilizan lindin que para mí el 80% de la búsqueda de empleo está en generar contenido les digo que no te hagas de un horario ¿por qué? porque realmente que es lo que te dice la mayoría de blogs de redes sociales que los horarios más densos más pesados donde hay más audiencia es súper de mañana o súper de noche pero a mí dale a saltos no me funciona a mí me funciona a la una y media de la tarde a las once y media a las tres y media ¿por qué? porque mi nicho son personas de recursos humanos o en su defecto personas desempleadas y a nivel de cultura lamentablemente que esté en búsqueda de empleo y que se demora y que todavía no conoce el tema de mentalidad y procesos y todo no se levanta temprano porque en teoría no tiene nada que hacer entonces ahí está mi cliente objetivo entonces hay que ir analizando y probando y siempre le digo a mis estudiantes cuando tú veas un perfil donde ¿cómo sabes que se va a hacer viral un perfil? un me gusta por minuto esa es la regla un me gusta por minuto en el momento en que tú vas viendo que hay ese escalafón anótala ahora y pruébalo en tu audiencia porque esto siempre va a ser ensayo y error ensayo y error hay días me ha pasado dos veces en el año uno para mi cumpleaños y siempre para el cumpleaños de mi mamá que dejo de publicar y obviamente el lindín te castiga es una de las redes que más castiga creería yo está muy a la par de TikTok el momento en que dejas de publicar o haces como que un fantasmeo y te vas las publicaciones dejan de bajar el tema de la viralidad entonces es muy importante ser constante e ir probando qué tipo de contenidos le gusta a tu audiencia hay personas que generan tipos de encuesta a la misma audiencia para preguntar qué tipo de contenido es el que te agrada yo soy más de hacer mi propio testeo y ver qué es lo que funciona ir anotando y soy bastante intuitiva creo que es propio de ser psicóloga de haber trabajado mucho en mi mente que digo esto va a pegar esto va a funcionar y cuando percibo desde que estoy escribiendo un post y digo esto no va no va o sea realmente no va pero no los borro hay mucha gente que los borra porque tienen bajo engagement y realmente no o sea para mí los posts que quizás han llegado a 50 durante el día que para mí es un engagement bajo de hecho ahorita me estoy recuperando un poco porque la semana pasada tuve una gira en varias ciudades y realmente pues no publiqué pero lo hice intencionalmente para probar he venido de casi dos años publicando tres 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 vamos a ver cómo se comporta el lindin porque el algoritmo es indescifrable o sea hay siempre técnicas o estrategias que uno puede decir esto te funciona esto acá no te funciona pero es indescifrable o sea no hay una fórmula perfecta yo creo que la fórmula perfecta está en ser espontáneo en ser constante en ser disciplinado y en publicar todos los días o sea yo he escuchado a muchos mentores que te dicen puedes tener un post durante toda la semana y darle como que su espacio para que se haga viral no para mí yo tengo un lema de hecho que es a mayor exposición mayor conversión es decir mientras más te expongas de todas las maneras en todas las redes sociales vas a tener más opciones de convertir una venta o convertir una comunidad que si esperas que las cosas pasen claro genial que bueno y es que aterrizando un poco como tú decías e incluso la teoría lo que te pueden decir los mentores en ir probando tú has dicho algo súper clave y es que debemos analizar a qué público objetivo queremos llegar porque a ti Dalia te funciona horarios porque estás hablando a reclutadores y a gente que no tiene trabajo pero si hay otro enfoque donde tú llegas de pronto a los CEOs a los gerentes a X personas hay que analizar un poco bueno cuál es el día a día de esa persona y tratar de estar en ese contenido ahora me pareció interesante también el que no hay una fórmula perfecta o sea hay que ir probando testeando y probando pues lo que tú dices no es qué va a ser o lo que la otra persona dice no es ley hay que ir testeando y ser tú mismo al final del día esa espontaneidad esa constancia esa disciplina que bien lo mencionaste que vale muy a cuenta para llevar a cabo esta estrategia y en general bueno ahora Dalia cuál es ese próximo objetivo que tú quieres conseguir luego de haber conseguido este hito 100k 100.000k está lo tengo pronosticado para máximo el cierre de este año sé que es un es duplicar los seguidores que tengo actualmente estoy por los 46.000 seguidores sin embargo al ritmo que voy y por las cosas que tengo en mente y algunos algunas otras cosas en las que las he dejado en stand by por otros temas creo que es fácil llegar siempre con el tema de disciplina con el tema de estar presente dentro de la comunidad llegar a los 100k y luego de llegar a los 100k pues ir aumentando por lo menos 50.000 semestralmente el objetivo sería llegar a un millón ahora aquí es muy importante una cosa yo veo mucha gente que tiene un montón de seguidores aquí y hay mucha gente que se preocupa yo en la lista de los top boys vi gente pares míos o sea que estamos dentro de la misma lista que tienen 8.000 seguidores que tienen 5.000 seguidores entonces aquí lo importante no es el número de seguidores de hecho hay un chico que tiene como 1.500 seguidores sin embargo es el contenido que tú generes o sea que realmente ese contenido impacte quizás ha cambiado un poco tal vez los criterios para escoger hace unos dos años que yo recién conocí este boom de top boys realmente pues la mayoría o todos estaban sobre los 50.000 sobre los 80.000 sobre los 90.000 ahora veo que son un poquito más flexibles que más están dando énfasis a qué tipo de contenido si la gente se queda leyendo tu contenido si hay una interacción entonces eso es muy importante y realmente pues una de las cosas que también que uno de los proyectos que se vienen es unirnos con los que hemos sido escogidos para poder generar un espacio de conversación y poder contar ese tipo de estrategias que realmente pues le pueden impactar o pueden ayudar a otras personas a llegar a ese objetivo o formar una comunidad muchísimo más grande esa comunidad estaría genial Dalia cuando eso salga pues coméntanos para también difundirlo porque parte de estos logros estos hitos que hay personas profesionales en diferentes áreas marketing deportes coach en fin hay de todas las áreas y cada área puede aportar incluso área en la que tú no estás pero escuchas los hitos de otras áreas que puede venir muy bien aplicarlo en tu área así que muy muy válido esto estamos terminando mi querida Dalia nuevamente darte las gracias infinitas por estar aquí por compartirnos de manera genuina esta aventura tuya felicitarte nuevamente por este hito tan importante que LinkedIn te ha dado palabras finales tuyas y pues dónde te podemos encontrar bueno me pueden encontrar en TikTok en Instagram y en Facebook en Instagram estoy como Kula.th es decir la marca digamos que empresarial de mi compañía en Facebook también como Kula.th en TikTok estoy como Dalita tu coach y en Instagram también y en LinkedIn pues estoy como Dalia Saltos realmente el mensaje final que yo le puedo dar a las personas es que si quieren mostrar o construir una marca más bien no sería construir porque siempre digo que todos nacimos una marca que es proveniente de quienes hayan sido nuestros cuidadores en esta tierra sin embargo si la quieres potenciar y por qué no llegar a un tema de monetizar debes ser dispuesto a tener una mentalidad imparable es decir estar dispuesto a no parar hasta llegar a ese objetivo trabajar todos los días por ese objetivo acordarte por qué iniciaste y cuando no quieras hacer algo realmente hacerlo hay muchas veces que realmente yo no quiero hacer un video o no quiero maquillarme o no quiero montar una historia y realmente es ahí donde la disciplina sale a brote y digo lo tengo que hacer o sea definitivamente es algo que lo tengo que hacer porque lo quiero hacer y quiero llegar a eso y en segundo lugar creo que es permitirse ser vulnerable una persona que sale en LinkedIn con mucha etiqueta con una una imagen todopoderosa o que no le pasa nada o que nunca se siente mal o que no esté o que no comparta sus ideologías porque considera que pueden ser distintas a otras personas tiende a no hacer match con una comunidad yo creo que lo bonito de ser un generador de contenido en cualquier red imagen es permitirte ser vulnerable permitirte mostrarte y sobre todo estar preparado para el hate yo no sufro de eso realmente y realmente es algo que lo agradezco pero si tengo un montón de gente en mi escuela digamos que pares que se dedican más o menos a lo mismo con respecto a generar contenido me refiero que sí tienen mucho hate pero yo creo que es cuando de un post tú quieres agredir de cierta manera a otra persona a otros roles o quieres hacer quedar mal entonces siempre que yo redacto un post siempre como que cuando son vamos a decir que pueden generar un poco de polémica siempre lo termino con una frase de que con todo el amor del mundo con toda la humildad del mundo mi post no invita a el tema de un debate o una discusión ¿por qué? porque realmente la gente en LinkedIn tiende también existe y me pasaba al inicio pero afortunadamente me pasó muy poco que cuando un post se viraliza la gente comienza a querer como que atacar un 1% incluso generadores de contenido mismo y colocan ah no dices tú tal cosa por tal cosa y te comienzan a exponer ante estas situaciones siempre vas a tener dos cosas o respondes o ignoras yo prefiero responder con altura e invitarlos a decir que lean todo el post que si no les quedó claro ¿por qué? porque tú te estás mostrando y he visto mucha gente caer en esa red de conflicto el post puede estar súper espiritual y viene alguien y te ataca y tu respuesta es súper agresiva y te dañaste toda la marca personal entonces el objetivo es ser coherente que es el tercer punto que colocaría ser coherente entre lo que dices y lo que haces y estar preparado también para tener esa cuota chiquita de hate y poder manejarlo como un tema de vamos a ver por qué esta persona opina diferente y si opina diferente respetar su opinión y simplemente dejarlo ir y con eso nos quedamos con el manejo digamos de como se maneja en ventas de objeciones el de ser empático en esas comunicaciones el ser cuidadoso porque al final del día como tú bien dices lanzamos un contenido de pronto con un tinte espiritual muy espiritual y si la fregamos con una contestación muy fuerte por alguien que piense diferente a nosotros pues no hemos hecho nada así que valioso mi querida Dalia nuevamente darte las gracias estamos por terminar también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes y si están ya en los podcaches por favor les recomiendo que nos ayuden para que se siga más el podcast con sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast si quieren ver en el formato de video en YouTube ya saben pueden ahí suscribirse también y pues si saben que este contenido alguien que estaba necesitando esta información pues compártan es completamente gratuita así que con esto seguimos apoyando a este ecosistema de negocios de emprendimiento de empleabilidad que pues nos viene bien a todos así que nuevamente gracias Dalia y gracias a ustedes nos vemos y nos escuchamos el día de mañana terminando la semana con el video blog de Katia se les quiere mucho un fuerte abrazo chau chau Gracias.